Corazón de escarcha Corazón de escarcha se fue de la estancia Fría la mirada, frío el corazón Toda la peonada sintió al ovejero Al que más quería, la hija del patrón Niña tan bonita como las estrellas Solo en los jardines se pudo encontrar Sus antepasados, los viejos loberos Mecieron su cuna, la luna y el mar Solo por quererla, solo por mirarla No he hecho una mañana, furioso el patrón Un por ovejero, como iba a fijarse En hija tan linda, un misero peón Por el ventispero, porque era un fuego Corazón de escarcha, solo se perdió Voy a buscar el oro y en penosa marcha Y oro a manos llenas de escarcha y control Música Pero el panteonero y los tiempos malos Cambiaron la suerte del viejo padrón Y al rancho de Escaercha llegó una mañana Con su hija pidiendo ámparo por Dios Y bajo ese rancho del obvio ovejero Donde tanto tiempo reglaba el dolor Al fuego de un beso se unieron dos almas Y bajo la nieve cantan al amor Solo por quererla, solo por mirarla De hecho una mañana curioso el patrón Un pobre ovejero como iba a fijarse En hija tan linda, un misero peón Por el ventisquero, por tierra del fuego Corazón de Escaercha solo se perdió A buscar el oro, el penosa marcha Y oro a manos llenas Escaercha encontró A buscar el oro, el penosa marcha Y oro a manos llenas Escaercha encontró Las manos llenas, llenas Escaercha Solo por quererla, solo por mirarla Las manos llenas, llenas Escaercha Voy a buscar el oro, voy a buscar el oro Las manos llenas, llenas Escaercha Y bajo la nieve cantan al amor Las manos llenas, llenas Escaercha Las manos llenas, llenas Escaercha Las manos llenas, llenas Escaercha training para una estrella Gracias a todos las que duele Las manos llenas, llenas Escaercha Y oro a manos llenas Escaercha